La batalla de Trafalgar por Benito Pérez Galdós, parte 4 de 4. Cuando el espíritu reposando de la agitación del combate tuvo tiempo de dar paso a la compasión, al frío terror producido por la vista de tan grande estrago, se presentó a los ojos de cuantos quedamos vivos la escena del navío en toda su horrenda majestad. Hasta entonces los ánimos no se habían ocupado más que de la defensa, mas cuando el fuego cesó se pudo advertir el gran destrozo del casco que dando entrada al agua por sus mil averías se hundía amenazando a sepultarnos a todos, vivos y muertos, en el fondo del mar. Apenas entraron en él los ingleses un grito resonó unánime, proferido por nuestros marinos. ¡A las bombas! Todos los que podíamos acudimos a ellas y trabajamos con ardor, pero aquellas máquinas imperfectas desalojaban una cantidad de agua bastante menor que la que entraba. De repente un grito aún más terrible que el anterior nos llenó de espanto. Ya dije que los heridos se habían transportado al último sollado, lugar que por hallarse bajo la línea de flotación está libre de la acción de las balas. El agua invadía rápidamente aquel recinto y algunos marinos asomaron por la escotilla gritando, ¡Que se ahogan los heridos! La mayor parte de la tripulación vaciló entre seguir desalojando el agua y acudir en socorro de aquellos desgraciados, y no sé qué habría sido de ellos si la gente de un navío inglés no hubiera acudido en nuestro auxilio. Estos no sólo transportaron los heridos a la tercera y la segunda batería, sino que también pusieron mano a las bombas, mientras sus carpinteros trataban de reparar algunas de las averías del casco. Rendido de cansancio y juzgando que don Alonso podía necesitar de mí, fui a la Cámara. Entonces vi a algunos ingleses ocupados en poner el pabellón británico en la popa del Santísima Trinidad. Como cuento con que el lector benévolo me ha de perdonar que apunte aquí mis impresiones, diré que aquello me hizo pensar un poco. Siempre se me habían representado los ingleses como verdaderos piratas o saltadores de los mares, gentezuela aventurera que no constituía nación y que vivía del merodeo. Cuando vi el orgullo con que enarbolaron su pabellón saludándole con vivas aclamaciones, cuando advertí el gozo y la satisfacción que les causaba haber apresado el más grande y glorioso barco que hasta entonces surcó los mares, pensé que también ellos tendrían su patria querida, que ésta les habría confiado la defensa de su honor. Me pareció que en aquella tierra para mí misteriosa que se llamaba Inglaterra habían de existir, como en España, muchas gentes honradas, un rey paternal y las madres, las hijas, las esposas, las hermanas de tan valientes marinos, los cuales, esperando con ansiedad su vuelta, rogarían a Dios que les concediera la victoria. En la cámara encontré a mi señor más tranquilo. Los oficiales ingleses que habían entrado allí trataban a los nuestros con delicada cortesía y, según entendí, querían transbordar los heridos a algún barco enemigo. Uno de aquellos oficiales se acercó a mi amo como queriendo reconocerle y le saludó en español medianamente correcto, recordándole una amistad antigua. Contestó don Alonso sus finuras con gravedad y después quiso enterarse por él de los pormenores del combate. —¿Pero qué ha sido de la reserva? ¿Qué ha hecho Gravina? —preguntó mi amo. —Gravina se ha retirado con algunos navíos —contestó el inglés. —De la vanguardia solo han venido a auxiliarnos el rayo y el neptuno. Los cuatro franceses, Dugay, Trouane, Montblanc, Escipión y Formidable, son los únicos que no han entrado en acción. —Pero Gravina, Gravina, ¿qué es de Gravina? —insistió mi amo. —Se ha retirado en el príncipe de Asturias, mas como se le ha dado caza, ignoro si habrá llegado a Cádiz. Y el San Ildefonso ha sido apresado. Y el Santa Ana también. —¡Vive Dios! —exclamó don Alonso, sin poder disimular su enojo. —Apuesto que no ha sido apresado el Nepomuceno. También lo ha sido. —¡Oh, está usted seguro de ello! Y Churruca ha muerto —contestó el inglés con tristeza. —¡Oh, ha muerto! Ha muerto Churruca —exclamó mi amo con angustiosa perplejidad. —Pero el Bahama se habrá salvado. El Bahama habrá vuelto a Cádiz. —También ha sido apresado. —¿También? ¿Y Galeano? —Galeano es un héroe y sabio. —Sí —repuso sobriamente el inglés. —Pero ha muerto también. —¿Y qué es del Montañés? ¿Qué ha sido Alcedo? —Alcedo también ha muerto. —Mi amo no pudo reprimir la explosión de su profunda pena y, como la avanzada edad menguaba en él la presencia de ánimo propia de tan terribles momentos, hubo de pasar por la pequeña mengua de derramar algunas lágrimas. —Triste obsequio a sus compañeros. —No es impropio el llanto de las grandes almas. Antes bien, indica el consorcio fecundo de la delicadeza de sentimientos con la energía de carácter. —Mi amo lloró como hombre, después de haber cumplido con su deber como marino, mas suponiéndose de aquel laberinto y buscando alguna razón con que devolver al inglés la pesadumbre que éste le causara, dijo. —Pero ustedes no habrán sufrido menos que nosotros. Nuestros enemigos habrán tenido pérdidas de consideración. —Una sobre todo irreparable, contestó el inglés con tanta congoja como la de don Alonso. —Hemos perdido al primero de los nuestros, al valiente entre los valientes, al heroico, al divino, al sublime almirante Nelson. Y con tan poca entereza como mi amo, el oficial inglés no se cuidó de disimular su inmensa pena. —Cubrióse la quera con las manos y lloró con toda la expresiva franqueza del verdadero dolor al jefe, al protector y al amigo. Nelson, herido mortalmente en mitad del combate, según después supe, por una bala de fusil que le atravesó el pecho y se fijó en la espina dorsal, dijo al capitán Hardy. —Se acabó. Al fin lo han conseguido. Su agonía se prolongó hasta el caer de la tarde. No perdió ninguno de los pormenores del combate, ni se extinguió su genio de militar y de marino, sino cuando la última fugitiva palpitación de la vida se disipó en su cuerpo herido. —Atormentado por horribles dolores, no dejó de dictar órdenes enterándose de los movimientos de ambas escuadras, y cuando se le hizo saber el triunfo de la suya, exclamó. —Bendito sea Dios. He cumplido con mi deber. Y un cuarto de hora después expiraba el primer marino de nuestro siglo. —Perdónese me la digresión. El lector extrañará que no conociéramos la suerte de muchos buques de la escuadra combinada, nada más natural que nuestra ignorancia, por causa de la desmesurada longitud de la línea de combate y, además, el sistema de luchas parciales adoptado por los ingleses. Sus navíos se habían mezclado con los nuestros, y como la contienda era de tiro de fusil, el buque enemigo que nos batía ocultaba la vista del resto de la escuadra, además de que el humo espesísimo nos impedía ver cuanto no se hallara en paraje cercano. Al anochecer y cuando aún el cañoneo no había cesado, distinguimos algunos navíos que pasaban a un largo como fantasmas, unos con media arboladura, otros completamente desarbolados. La bruma, el humo, el mismo aturdimiento de nuestras cabezas, nos impedía distinguir si eran españoles o enemigos, y cuando la luz de un fogonazo lejano iluminaba a trechos aquel panorama temeroso, notábamos que aún seguía la lucha con encarnecimiento entre grupos de navíos aislados, que otros corrían sin concierto ni rumbo, llevados por el temporal, y que alguno de los nuestros era remolcado por otro inglés en dirección al sur. Vino la noche y con ello aumentó la gravedad y el horror de nuestra situación. Parecía que la naturaleza había de sernos propicia después de tantas desgracias, pero por el contrario, desencadenaronse con furia los elementos, como si el cielo creyera que aún era bastante grande el número de nuestras dichas. Desatóse un recio temporal y viento y agua, hondamente agitados, azotaron el buque, que incapaz de maniobrar, fluctuaba a merced de las olas. Los vaivenes eran tan fuertes que se hacía difícil el trabajo, lo cual, unido al cansancio de la tripulación, empeoraba nuestro estado de hora en hora. Un navío inglés, que después supe, se llamaba Prince, trató de remolcar al Trinidad, pero sus esfuerzos fueron inútiles y tuvo que alejarse por temor a un choque que habría sido funesto para ambos buques. Entre tanto, no era posible tomar alimento alguno y yo me moría de hambre, porque los demás, indiferentes a todo lo que no fuera el peligro, apenas se cuidaban de cosa tan importante. No me atrevía a pedir un pedazo de pan por temor de parecer inoportuno, y al mismo tiempo, sin vergüenza lo confieso, dirigía mi escrutadora observación a todos los sitios donde colegía que podían existir provisiones de boca. Apretado por la necesidad, me arriesgué a hacer una visita a los pañoles del bizcocho, y cuál sería mi asombro cuando vi que Marcial estaba allí, trasegando a su estómago lo primero que encontró a mano. El anciano estaba herido de poca gravedad, y aunque una bala le había llevado el pie derecho, como este no era otra cosa que a la extremidad de la pierna de palo, el cuerpo de Marcial solo estaba con tal percance un poco más cojo. —¡Toma, Gabrielillo! —me dijo, llenándome el seno de galletas. —Barco sin lastre no navega. Enseguida empinó una botella y bebió con delicia. Salimos del pañol y vi que no éramos nosotros solos los que visitaban aquel lugar, pues todo indicaba que un desordenado pillaje había ocurrido allí momentos antes. Reparadas mis fuerzas, pude pensar en servir de algo, poniendo mano a las bombas o ayudando a los carpinteros. Trabajosamente se enmendaron algunas averías con auxilio de los ingleses que vigilaban todo, y según después comprendí, no perdían de vista algunos de nuestros marineros porque temían que se sublevasen, represando el navío, en lo cual los enemigos demostraban más suspicacia que hubo sentido, pues menester era haber perdido el juicio para intentar represar un buque en tal estado. Ellos es que los casacones acudían de todas partes y no perdían movimiento alguno. Entrada la noche y llándome transido de frío, abandoné la cubierta, donde apenas podía tenerme, y corrí además el peligro de ser arrebatado por un golpe de mar, y me retiré a la cámara. Mi primera intención fue dormir un poco, pero ¿quién dormía en aquella noche? En la cámara, todo era confusión, lo mismo que en el convés. Los sanos asistían a los heridos, y estos molestados a la vez por sus dolores y por el movimiento del buque, que les impedía todo reposo, ofrecían tan triste aspecto que a su vista era imposible entregarse al descanso. En un lado de la cámara yacían, cubiertos con el pabellón nacional, los oficiales muertos. Entre tanta desolación ante el espectáculo de tantos dolores, había en aquellos cadáveres no sé qué de envidiable. Ellos solos descansaban a bordo del Trinidad, y todo les era ajeno, fatigas y penas. La vergüenza de la derrota y los padecimientos físicos, la bandera que les servía de ilustre mortaja, parecía ponerles fuera de aquella esfera de responsabilidad, de mengua y desesperación en que todos nos encontrábamos. Nada les afectaba el peligro que corría la nave, porque ésta no era, ya más que su ataúd. Los oficiales muertos eran don Juan Cisniega, teniente de navío, el cual no tenía parentesco con mi amo, a pesar de la identidad de apellido. Don Joaquín de Salas y don Juan Matute, también tenientes de navío. El teniente coronel del ejército, don José Graullé. El teniente de fragata, Urias. Y el guardiamarina, don Antonio de Bobadilla. Los marineros y soldados muertos, cuyos cadáveres yacían sin orden en las baterías y sobrecubierta, ascendían a la terrible suma de cuatrocientos. No olvidaré jamás el momento en que aquellos cuerpos fueron arrojados al mar por orden del oficial inglés que custodiaba el navío. Verificose la triste ceremonia al amanecer del día 22, hora en que el temporal pareció que reció esprofeso por aumentar la pabura de semejante escena. Sacados sobrecubierta los cuerpos de los oficiales, el cura rezó un responso a toda prisa porque no era ocasión de andarse en dibujos. Inmediatamente se procedió al acto solemne. Envueltos en su bandera y con una bala atada a los pies, fueron arrojados al mar sin que esto, que ordinariamente hubiera producido en todos tristeza y consternación, conmoviera entonces a los que lo presenciaron. Tan hechos estaban los ánimos a la desgracia que el espectáculo de la muerte les era poco menos que indiferente. Las exequias del mar son más tristes que las de la tierra. Se da sepultura a un cadáver y allí queda. Las personas a quienes interesa saben que hay un rincón de tierra donde existen aquellos restos y pueden marcarlos con una losa, con una cruz o con una piedra. Pero en el mar se arrojan los cuerpos en la movible inmensidad y parece que dejan de existir el momento de caer. La imaginación no puede seguirlos en su viaje al profundo abismo y es difícil suponer que estén en alguna parte estando en el fondo del océano. Estas reflexiones hacía yo viendo cómo desaparecían los cuerpos de aquellos ilustres guerreros un días antes tan llenos de vida, gloria de su patria y encanto de sus familias. Los marineros muertos eran arrojados con menos ceremonia. La ordenanza manda que se les envuelva en el COI, pero en aquella ocasión no había tiempo para entretenerse en cumplir la ordenanza. A algunos se les amortajó como está mandado, pero la mayor parte fueron echados al mar sin ningún atavío y sin bala a los pies por la sencilla razón de que no había para todos. Eran cuatrocientos aproximadamente y a fin de terminar pronto la operación de darle sepultura, fue preciso que se pusiera mano a la obra todos los hombres útiles que a bordo había para despachar más pronto. Muy a disgusto mío tuve que ofrecer mi cooperación para tan triste servicio y algunos cuerpos cayeron al mar soltados desde la borda por mi mano, puesta en ayuda de otras más vigorosas. Entonces ocurrió un hecho, una coincidencia que me causó mucho terror. Un cadáver horriblemente desfigurado fue cogido entre dos marineros y en el momento de levantarlo en alto, a alguno de los circunstantes se permitieron groseras burlas que en toda ocasión habrían sido inoportunas y en aquel momento infames. No sé por qué aquel cuerpo de aquel desgraciado fue el único que les movió a perder con tal descaro el respeto a la muerte y decían ya las ha pagado todas juntas, no volverá a hacer de las suyas y otras groserías del mismo jaez. Aquello me indignó, pero mi indignación se trocó en asombro y en un sentimiento indefinible, mezcla de respeto, de pena y de miedo, cuando observando atentamente las facciones mutiladas de aquel cadáver, reconocí en él a mi tío. Cerré los ojos con espanto y no los abrí hasta que el violento salpicar del agua me indicó que había desaparecido para siempre ante la vista humana. Aquel hombre había sido muy malo para mí, muy malo para su hermana, pero era mi pariente cercano, hermano de mi madre. La sangre que corría por mis venas era su sangre y esa voz interna que nos incita a ser benévolos con las faltas de los nuestros no podía permanecer callada después de la escena que pasó ante mis ojos. Al mismo tiempo, ya había podido reconocer en la cara sangrentada de mis tíos algunos rasgos fisonómicos de la cara de mi madre y esto aumentó mi aflicción. En aquel momento no me acordé de que había sido un gran criminal ni menos de las crueldades que usó conmigo durante mi infortunada niñez. Yo les aseguro a ustedes, y no dudo en decir esto, aunque sea en elogio mío, que le perdoné con toda mi alma y que levé el pensamiento a Dios pidiéndole que le perdonara todas las culpas. Después supe que se había portado heroicamente en el combate sin que por esto alcanzara las simpatías de sus compañeros quienes, reputándole como el más bellaco de los hombres, no tuvieron para él una palabra de afecto o conmiseración ni aún en el momento supremo en que toda falta se perdona porque se supone que al criminal, dando cuenta de sus actos ante Dios. Avanzado el día, intentó de nuevo el navío Pins remolcar al Santísima Trinidad pero con tan poca fortuna como la noche anterior. La situación no empeoraba a pesar de que seguía el temporal con igual fuerza pues se habían reparado muchas averías y se creía que, una vez calmado el tiempo, podría salvarse el casco. Los ingleses tendrían gran empeño en ello porque querían llevar por trofeo a Gibraltar el más grande navío hasta entonces construido. Por esta razón trabajaban con tanto enco en las bombas noche y día permitiéndonos descansar algún rato. Durante todo el día 22, la mar se revolvía con frenesí llevando y trayendo el casco del navío cual si fuesen deble lancha de pescadores y aquella montaña de madera probaba la fuerza de su trabazón y de sus sólidas cuadernas cuando no se rompían mil pedazos al recibir el tremendo golpear de las olas. Había momentos en que aplanándose el mar parecía que el navío iba a hundirse para siempre pero inflamándose la ola como al impulso de profundo torbellino levantaba aquel su orgullosa proa, adornada con el león de Castilla y entonces respirábamos con la esperanza de salvarnos. Por todos lados descubríamos navíos dispersos, la mayor parte ingleses, no sin grandes averías y procurando todos alcanzar la costa para refugiarse. También los vimos españoles y franceses, unos desarbolados, otros remolcados por algún barco enemigo, Marcial reconoció en uno de estos al San Ildefonso. Vimos flotando en el agua multitud de restos y despojos como masteleros, cofas, lanchas rotas, escotillas, trozos de balconaje, portas y por último avistamos dos infelices marinos que mal embarcados en un gran palo, ellas eran llevados por las olas y habrían perecido si los ingleses no corrieran al instante a darles auxilio. Traídos a bordo del Trinidad volvieron a la vida que recobraba después de sentirse en los brazos de la muerte. Equivale a nacer de nuevo. El día pasó entre agonías y esperanzas. Ya nos parecía que era indispensable el transbordo a un buque inglés para salvarnos, ya creíamos posible conservar el nuestro. De todos modos, la idea de ser llevados a Gibraltar como prisioneros era terrible, si no para mí, para los hombres pundonorosos y obstinados como mi amo, cuyos padecimientos morales debieron ser inauditos aquel día. Pero estas dolorosas alternativas cesaron por la tarde y a la hora en que fue unánime la idea de que si no transbordábamos pereceríamos, ya tenía quince pies de agua en la bodega el buque. Iriarte y Cisneros recibieron aquella noticia con calma y serenidad, demostrando que no hallaban gran diferencia entre morir en la casa propia o ser prisioneros en la extraña. Acto continuo comenzó el transbordo a la escasa luz del crepúsculo, la cual no era cosa fácil, habiendo precisión de embarcar cerca de trescientos heridos. La tripulación sana constaba de unos quinientos hombres, cifra a que quedaron reducidos los mil ciento quince individuos de la que se componía antes del combate. Comenzó precipitadamente el transbordo con las lanchas del Trinidad, las del Pins y las de otros tres buques de la escuadra inglesa. Dios cedió la preferencia a los heridos, mas aunque se trató de evitarles toda molestia, fue imposible levantarles de donde estaban sin mortificarles, y algunos pedían con fuertes gritos que los dejasen tranquilos, prefiriendo la muerte a un viaje que recrudecía sus dolores. La premura no daba mucho lugar a la compasión, y eran conducidos a las lanchas tan sin piedad como arrojados al mar fueron los fríos cadáveres de sus compañeros. El comandante Iriarte y el jefe de escuadra Cisneros se embarcaron en los botes de oficialidad inglesa, y habiendo instado a mi amo para que entrase también en ellos, éste se negó resueltamente, diciendo que deseaba ser el último en abandonar el Trinidad. Esto no dejó de contrariarme, porque desvanecidos en mí los efluvios de patriotismo que al principio me dieron cierto arrojo, no pensaba ya más que en salvar mi vida, y no era lo más a propósito para este noble fin el permanecer a bordo de un buque que se hundía por momentos. Mis temores no fueron vanos, por aún no estaba fuera la mitad de la tripulación cuando un sordo rumor de alarma y pavor resonó en nuestro navío. ¡Que nos vamos a pique! ¡A las lanchas! ¡A las lanchas! exclamaron algunos, mientras dominados todos por el instinto de conservación, corrían hacia la borda, buscando con ávidos ojos las lanchas que volvían. Se abandonó todo trabajo, no se pensó más en los heridos, y muchos de estos, sacados ya sobre cubierta, se arrastraban por ella con delirante extravío, buscando un portalón por donde arrojarse al mar. Por las escotillas salió un lastimero clamor que aún parece resonar en mi cerebro, helando la sangre en mis venas y erizando mis cabellos. Eran los heridos que quedaban en la primera batería, los cuales, sintiéndose anegados por el agua que ya invadía aquel sitio, clamaban pidiendo socorro, no sé si a Dios o a los hombres. A esto se lo pedían en vano, porque no pensaban sino en la propia salvación. Se arrojaron precipitadamente a las lanchas, y esta confusión en la lobregué de la noche entorpecía el transbordo. Un solo hombre, impasible ante tan gran peligro, permanecía en el alcázar, sin atender a lo que pasaba a su alrededor, y se paseaba, preocupado y meditabundo, como si aquellas tablas donde ponía su pie no estuvieran solicitadas por el inmenso abismo. Era mi amo. Corrí hacia él despavorido y le dije, Señor, que nos ahogamos. Don Alonso no me hizo caso, y aún creo, si la memoria no me es infiel, que sin abandonar su actitud pronunció palabras tan ajenas a la situación como estas. Oh, cómo se va a reír Paca cuando yo vuelva a casa después de esta gran derrota. Señor, que el barco se va a pique, exclamé de nuevo, no ya pintando el peligro, sino suplicando con gestos y voces. Mi amo miró al mar, a las lanchas, a los hombres, que desesperados y ciegos se lanzaban a ellas, y yo busqué con ansiosos ojos a Marcial y le llamé con toda la fuerza de mis pulmones. Entonces, paréceme que perdí la sensación de lo que ocurría. Me aturdí, se nublaron mis ojos y no sé lo que pasó. Para contar cómo me salvé, no puedo fundarme, sino en recuerdos muy vagos, semejantes a las imágenes de un sueño, pues sin duda el terror me quitó el conocimiento. Me parece que un marinero se acercó a don Alonso cuando yo le hablaba y le asió con sus vigorosos brazos. Yo mismo me sentí transportado y cuando mi nublado espíritu se aclaró un poco, me vi en una lancha recostado sobre las rodillas de mi amo, el cual tenía mi cabeza entre sus manos con paternal cariño. Marcial empuñaba la caña del timón, la lancha estaba llena de gente. Alcé la vista y vi como a cuatro o cinco barras de distancia a mi derecha, el negro costado del navío, próximo a hundirse por los portalones a que aún no había llegado el agua, salía una débil claridad, la de la lámpara encendida al anochecer y que aún velaba, guardián incansable, sobre los restos del buque abandonado. También hirieron mis oídos algunos lamentos que salían por las troneras. Eran los pobres heridos que no había sido posible salvar y se hallaban suspendidos sobre el abismo, mientras aquella triste luz les permitía mirarse, comunicándose con los ojos la angustia de los corazones. Mi imaginación se trasladó de nuevo al interior del buque. Una pulgada de agua faltaba no más para romper el endeble equilibrio que aún les sostenía. ¿Cómo presenciarían aquellos infelices el crecimiento de la inundación? ¿Qué dirían en aquel momento terrible? Y si vieron los que huían en las lanchas, si sintieron el chasquido de los remos, con cuánta amargura gemerían sus almas atribuladas. Pero también es cierto que aquel atroz martirio las purificó de toda culpa y que la misericordia de Dios llenó todo el ámbito del navío en el momento de sumergirse para siempre. La lancha se alejó, yo seguí viendo aquella gran masa informe, aunque sospecho que era mi fantasía, no mis ojos la que miraba el Trinidad en la oscuridad de la noche. Y hasta creí distinguir en el negro cielo un gran brazo que nos descendía hasta la superficie de las aguas. Fue sin duda la imagen de mis pensamientos reproducida por los sentidos. Fin del capítulo.